Vamos entonces a bendecir la sede de la campaña de la doctora Vivian Francisca. Dios rico en misericordia, y el doctor Francineo, Dios rico en misericordia, que hace maravillas para con su pueblo que esté siempre con todos ustedes. Abramos nuestro corazón a Dios en la acción de gracias por los dones con que nos has formado. El apóstol Pablo nos enseña que en toda ocasión hemos de dar gracias a Dios Padre, por medio de Cristo, con lo cual nos lo ha dado todo. Por haber sido hechos hijos de Dios, el tesoro de su gracia ha sido un derroche para con nosotros, a los que nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Reconociendo, por tanto, los beneficios de Dios, nos preparamos para participar de un modo más pleno en la Eucaristía, en la que se incluyen todos los bienes y en la que toda acción de gracias haya su más perfecta expresión y realización. Oh Dios, cuya misericordia no tiene límites, cuya bondad es un tesoro inagotable, te damos gracias por todos los beneficios que nos has concedido, implorando de tu bondad, que no abandones a quienes has escuchado y que los dispongas para los bienes eternos. Dios Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, que ha actuado con vosotros según la grandeza de su benicordia, los proteja siempre con su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.